Desarrollo muy merecido para la región Caribe, Jorge, muchas gracias. Y vamos a otra región del país. El Senado de la República le hizo un categórico llamamiento al presidente Santos para frenar la ola de violencia que se está presentando en Tumaco, Nariño. La plenaria aprobó una proposición que pide al gobierno nacional declarar el estado de conmoción interior en este puerto colombiano. Marcela, y para agravar la situación en las últimas horas, fue asesinado un líder social de Tumaco que se había reunido con la Comisión de Paz del Senado, que estuvo allí. ¿Aprueba la plenaria? Sí, la aprueba, presidente. De esta manera, la plenaria del Senado aprobó la proposición del congresista nariñense Manuel Enríquez de solicitarle al gobierno nacional decretar el estado de conmoción interior por 90 días en Tumaco frente a los hechos de violencia de las últimas semanas. Que se decrete la conmoción interior. La constitución política de Colombia lo prevé. Hoy hay realmente una grave alteración del orden público. Hoy hay una crisis humanitaria en esa zona. De tal manera que esperamos que ojalá el presidente atienda este clamor, esta solicitud. Debido a la crisis social, la Comisión de Paz del Congreso viajó a Tumaco, donde se reunió con la policía, las comunidades, el alcalde y empresarios con el propósito de buscar una salida a la difícil problemática originada por el accionar de bandas delincuenciales, el ELN y disidencias de la FARC. Aquí hay que enderezar toda la política del estado de presencia en el territorio. Hay que buscar una salida social al problema del narcotráfico a través de la sustitución de cultivos de uso ilícito y no solamente hacer presencia mediante la fuerza a través de la acción que hace la policía y el ejército nacional. Aquí es necesaria una política que consolide la paz a través del cumplimiento del acuerdo de la sustitución de los cultivos. El desempleo y la falta de programas de educación han permitido que las bandas delincuenciales, el ELN y disidencias de la FARC, aproveche para reclutar menores en delitos de microtráfico y extorsión, que sumado a la negativa de erradicar de manera voluntaria, hacen que Tumaco sea una bomba de tiempo. Tumaco es una región del país bellísima, muy abandonada, muy olvidada y con todos los actores armados y delincuenciales donde el narcotráfico está presionando a las comunidades. Entonces, haremos un debate de control político en la plenaria del Senado y otra sesión de la Comisión de Paz, específicamente sobre las soluciones para Tumaco. La Fiscalía confirmó que las investigaciones para establecer responsabilidades de lo sucedido en la vereda del Tandil, tras enfrentamientos entre fuerza pública y comunidades, avanzan rápidamente. Estamos esperando los resultados de balística, ya hemos hecho trabajos en relación con 90 de los 112 fusiles, tenemos vainillas y tenemos ojivas y con base en eso espero que en el curso de esta semana la Fiscalía pueda dar un resultado técnico. A los confusos hechos donde murieron siete campesinos, se sumó el asesinato en la presente semana del líder comunal de la vereda El Tandil, José Jair Cortés. La Comisión de Paz citará al Vicepresidente de la República y al Ministro del Interior a un debate de control político para buscar salidas urgentes a la crisis que afronta el puerto nariñense.